Para continuar ayudando a los hogares salvadoreños afectados por el COVID-19, una vez más, personal del Programa de Emergencia Sanitaria entregaron 7.500 paquetes alimenticios a habitantes de 20 colonias del municipio de Cuscatanzingo. Los residentes dijeron que esta ayuda vendrá a aliviar la crisis económica de sus hogares. Nos sentimos muy contentos porque no esperamos esta ayuda y así que ahorita la estamos recibiendo y estamos bien, si la encontramos bien. Estoy muy agradecida y feliz porque nos está dando el alimento y que sea para unos dos meses. Varios camiones y pícat fueron abastecidos de paquetes alimenticios para luego distribuirlos a las colonias de Cuscatanzingo. También esta ayuda se entregó a 5.500 hogares del municipio de Ayutuxtepeque en San Salvador. Somos dos familias las que vivimos aquí, pero solo pidieron el DUI, los datos y todo eso. Somos los números telefónicos. ¿Cómo se sienten ustedes de recibir esta ayuda? Pues contentos, felices. Así es. Gracias por la ayuda del gobierno. Pues mire que nosotros, bendito Dios, nos ha caído del cielo porque la verdad que, verdad, toda la vacación hemos quedado sin un centavo. Muchas gracias, me he agradecido. Esta ayuda está siendo distribuida a nivel nacional. Cada bolsa cuenta con granos básicos, leche en polvo, galletas, harina, aceite, café, entre otros productos, los cuales llegaron en un buque el cual atracó en el puerto de Acajutla, en Sonsonate, con 20 contenedores para continuar entregándolos 1.4 millones de paquetes. Y es así como el gobierno central continuará ayudando a los hogares salvadoreños afectados por la crisis del COVID-19, entregando 70 mil paquetes alimenticios cada día. Javier Ponce, Cadena Megavisión.